HOMBRES DE NEGRO Nuestra historia comienza en una noche oscura con dos agentes de nombre E y K, quienes pertenecen a una asociación secreta del gobierno estadounidense llamada Hombres de Negro, la cual tiene como propósito vigilar y regular la actividad alienígena en el planeta Tierra. Y es por eso mismo que el agente K junto con su compañero interceptó en un alienígena que escapó de la cárcel, el cual les hace pasar una muy mala noche. Luego de este incidente, E quiere retirarse de los Hombres de Negro, y K lo ayuda borrándole todos sus recuerdos con su neuralizador, que es un objeto plateado que provoca amnesia a todo aquel que mire su Flash. Momentos después, vemos a un oficial de policía persiguiendo a un sospechoso, el cual resulta ser un alienígena disfrazado de humano, quien, antes de morir, le dice al oficial que su mundo está por desaparecer. Esto lo deja muy confundido, y a pesar de que les dice toda la verdad acerca de lo sucedido a sus jefes, estos no le creen. Es en ese momento cuando entra en Acción K, quien le hace saber sobre la vida alienígena en la Tierra, e incluso le da una pequeña demostración. K ve potencial en este oficial, así que le hace la invitación para unirse a los Hombres de Negro. Este acepta, y ahora tiene como nombre J. La primera misión de estos dos agentes es investigar lo que pasó en una pequeña granja a las afueras de la ciudad, ya que, días antes, una nave aterrizó ahí, dejando a un humano muerto y la entrada de una cucaracha alienígena, que tiene como plan apoderarse de una galaxia y afectar a la Tierra. Los agentes J y K se enteran de esto, y quieren detener a dicha cucaracha antes de que encuentre a la galaxia y se deshaga de ella. Y al ir buscando pistas e interrogar a un par de marcianos, descubren que la galaxia está en la Tierra, nada más y nada menos que en el collar de un gato llamado Orion. Pero cuando van a buscarlo, la cucaracha disfrazada de humano se les adelanta, obtiene la galaxia y planea dejar la Tierra. Pero sus planes se ven frustrados, ya que J y K logran alcanzarlo y derriban su nave. Y justo antes de arrestarlo, este vuelve a su forma original y les roba sus armas. No hay tiempo, dice K. Así que hace un plan con J para erradicar al insectote. Mientras él entra en la cucaracha, J debe distraerlo para que no se vaya de la Tierra. Y por muy difícil que pareciera su plan, tienen éxito. Recuperan la galaxia, se deshacen de la cucarachota y salvan a la Tierra. Pero las cosas no terminan ahí. Luego de su gran éxito, K le dice a J que lo estaba entrenando como su reemplazo, para que él pueda dejar a hombres de negro y volver a tener una vida normal. A pesar de esto, el príncipe del rap sigue trabajando para la agencia, investigando casos, deteniendo a diferentes extraterrestres y neuralizando de vez en cuando a uno que otro compañero. En eso está hasta que llega otro ser malvado a la Tierra, un alienígena de nombre Serlina, que tiene como propósito apoderarse de la luz de Sarta, una fuerza cósmica muy poderosa que, en manos equivocadas, podría llevar a la destrucción de la galaxia. Serlina decide buscar dicha luz en la Tierra, pues es el último planeta con vida en el que puede estar. Ya que previamente destruyó diversos mundos al buscar la luz. J se entera de que hay una nueva amenaza en la Tierra. Y para su desgracia, la única persona que puede detenerla es su antiguo compañero K, quien ahora vive una vida normal trabajando para el correo. Al encontrarlo, J le dice toda la verdad, pero este al estar neuralizado no le cree. Por lo cual, J se ve obligado a demostrarle que sí existen los extraterrestres. Esto parece convencerlo para regresar a Hombres de Negro, así que decide acompañar a J a las bases de la agencia y ahí poder regresarle la memoria. Pero las cosas se complican, ya que Serlina se apodera de todas las instalaciones y manda a buscar acá para que le dé la luz de Sarta. Es en esos momentos cuando nuestros protagonistas se ven en aprietos, así que toman medidas drásticas para devolverle la memoria acá. Y por increíble que parezca, lo logran. Al buscar pistas de nuevo, los agentes ven un video en el que se explica lo que pasó con Sarta. Resulta que hace años, los sartarianos pidieron ayuda a los Hombres de Negro para guardar la luz en su mundo para evitar que Serlina la obtuviera. Pero como ellos son neutrales, lo único que hicieron fue retener a Serlina por un momento y así darles tiempo a los sartarianos de escapar y guardar la luz en otro lugar. O eso se pensaba, ya que en realidad K escondió la luz en un pequeño brazalete y se lo dio a la princesa de Sarta y luego la neuralizó para que no corriera peligro. Serlina descubre esto, así que va tras ella para poder tener la luz y destruir a los sartarianos. Pero no puede, ya que J y K la rescatan y la mandan de nuevo a su planeta para que no peligre más. Logran derrotar a Serlina, neuralizan a toda Nueva York y una vez más, salvan a la Tierra. Sí, la verdad, esta película no fue tan buena como la primera. De hecho, podría saltártela y aún así entender a la perfección la trama de la tercera. Pero bueno... 15 años más tarde, las cosas se empiezan a complicar en Lunar Max, que es una prisión en la que se encuentran todos los seres más peligrosos de la galaxia, entre ellos el boclodita Boris, el cual es un alienígena que fue arrestado por K el 16 de julio de 1969 por ser culpable de diversos asesinatos en la Tierra. Es gracias a esto, ya que K le desintegró un brazo que quiere vengarse de él, así que regresa a la Tierra y busca un chico que le ayudará a viajar al pasado para poder deshacerse de K. Boris consigue matar a K en el pasado y cambia drásticamente la historia, creando una realidad en la que K no existe. Pero el único que se da cuenta de esto es J, así que viaja al pasado para evitar que la Tierra sea destruida y salvar a su compañero. Al llegar a 1969, se encuentra con un K más joven y lo convence de que viene del futuro para ayudarlo. Al ir investigando, descubren que el Boris de ese año está buscando a otro alienígena llamado Griffin, el cual tiene un escudo que protegerá a la Tierra de una invasión boclodita en el futuro, por lo cual deciden salvarlo de Boris y este les regala el escudo Arknet, que solo funcionará una vez que salga de la atmósfera. Y la única forma de mandarlo fuera de la atmósfera es poniéndolo en el cohete que saldrá hacia la luna el 16 de julio por la mañana. Ah, pero aquí hay una cosa más que no te hemos dicho, y eso es que Griffin tiene la habilidad de ver una infinidad de futuros alternos, y el único futuro en el que el Arknet funciona es en el que K lo acciona. Pero esto no le importa a J, pues sabe que si K intenta ponerlo en el cohete, morirá a manos de Boris. Y así está por un rato discutiendo con K, hasta que decide decirle la verdad. Mueres allá. Aún sabiendo esto, ambos agentes quieren ir a poner el escudo, pero son interceptados por soldados, y con la ayuda de Griffin logran pasar y suben a la torre para poner el escudo. Pero las cosas se complican, pues ahora hay dos Boris que quieren terminar con K antes de que ponga el escudo. Así que J pelea con Boris del futuro, mientras que K con el Boris del pasado. Y en una movida astuta, J logra derrotar al buglodita futurista, mientras que K pone el escudo. Parece que todo va de maravilla, pues el Arknet ya está alrededor de la tierra, pero aún queda una cosa por resolver. Parece que donde hubo muerte, siempre habrá muerte. El capitán que murió en lugar de K, resultó ser el papá de J. ¿Qué es eso, James? Mi papá me lo dio para el despegue. Y desde entonces, K cuidó de él. Y con esto, ambos lograron salvar al mundo, una vez más. Este es mi nuevo momento favorito de la historia humana.